Una mirada, una mirada, una mirada, si yo no me muere, salva al pecado. Una mirada, una mirada, si yo no me muere, salva al pecado. Y si tú quieres a Cristo, Jesús, Él te puede llorar. Porque una mirada, una mirada, una mirada, una mirada, una mirada, si yo no me muere, salva al pecado. Y si tú quieres a Cristo, Jesús, Él te puede llorar. Porque una mirada, una mirada, una mirada, si yo no me muere, salva al pecado. Una mirada, una mirada, si yo no me muere, salva al pecado. Y si tú quieres a Cristo, Jesús, Él te puede llorar. Porque una mirada, una mirada, una mirada, si yo no me muere, salva al pecado. Porque una mirada, una mirada, una mirada, si yo no me muere, salva al pecado. Y si tú quieres a Cristo, Jesús, Él te puede llorar. Y si tú no me muere, salva al pecado. Y si tú quieres a Cristo, Jesús, Él te puede llorar. Y si tú quieres a Cristo, Jesús, Él te puede llorar. Y si tú quieres a Cristo, Jesús, Él te puede llorar. Vida pa' volar, vida pa' volar Al sol de la copia, vida pa' volar Hace días son los días La ropa, crey que el sol es listo Te ayudará, hace que el sol es listo La ropa, crey que el sol es listo Te ayudará Quedó un río sin puerte viento Pero tu casa no se caerá Quedó un río sin puerte viento Pero tu casa no se caerá Quedó un río sin puerte viento 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 Venga, Jesús, y venceré Porque yo estaré contigo Venceré Porque yo estaré contigo Venceré 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 Con Jesús Venceré Porque yo estaré contigo Venceré Con los amigos Venga, venceré Es el aire a mí Es el aire Te llamo en los humildes En la playa Te llamo en los humildes En la playa Y yo diré Es el aire No me abrigo el tiempo Es el aire Y yo diré Es el aire Un abrigamiento De la playa Y yo diré 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 Muchísimas gracias Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús En el que nos desolvía Padre Santo El cual está preparado Porque te la vengo Y te bendicé Gracias Padre Celestial Porque hasta aquí Has ayudado Padre Santo Gracias por ser barro Porque aquí están Y aquellos Padre Santo Que encontraron una excusa para no venir, Señor, no tome en cuenta lo que ellos hayan decidido Padre Santo, sino simplemente que ellos también obtengan sus bendiciones, Padre Santo, de igual manera como nosotros los piden en su glorioso nombre, Señor y aquí ellos también vienen, Padre Santo yo estoy guardándolos, cuidándolos para que ellos puedan llegar con bien, Padre Santo, y todos juntos alabemos su glorioso nombre y a usted también, Señor Jesús, en su nombre glorioso, Padre Santo gracias, Padre Pío le damos nuevamente en este día pasamos una malgrada de tormentas, pero gracias a usted, Señor Jesús que seguimos siempre hacia adelante, gracias Padre Santo, si esta mañana hubiera algo por ahí que no dejara que, o que se interviniera en la alabanza, o que se interviniera en nuestros pensamientos, todo aquello lo echamos fuera para que en este lugar solamente usted, Señor Jesús, se le alabe y se le glorifique, en su nombre glorioso, Señor Jesús, continuamos siempre hacia adelante en su nombre, Salvador Señor Jesús, amén así hermanos, estamos naciendo por un momentito sigamos orando siempre por esas grandes necesidades que hay sigamos orando por David, que está en el hospital sigamos orando por su hermano Adán oremos hermanos también por a un señor también que se llama Adán ayer lo conocí, oremos por él digo que algún día bendiga no a al servicio pero que un día nos acompañaría aquí para pasar un rato y ya hay salvo ahora sí que ganancia gloria sea nuestro Señor porque a veces la gente con su boca se enreda y ojalá que se enrede en nuestro Jesús, amén gloria sea nuestro Señor oremos hermanos también por mi amigo Nelson tiene más de una semana y media está perdido no lo encuentran oremos por él hermanos para que esté bien yo hablé a un número privado que tenía y me contestó un muchacho diciendo que es su su hijo pero pudiérmonos con los hijos de él no era pero bueno oremos hermanos para que sea la consciente esté que quede libre de todo eso y podamos luego verlo nuevamente con el Señor oremos hermanos por todos nosotros para permanecer firme estamos aquí pero a veces tanta firmeza a veces hermanos cuando suceden las cosas como que no se tiene a Dios actuamos como que no tenemos protección a veces se siente más segura la gente tener una buena seguranza para el carro una buena seguranza para el hospital para el doctor se siente más seguro que tener la protección de Dios todopoderoso y no debe ser así tenemos que sentirnos más firmes al saber que tenemos la protección de nuestro Padre que amén porque oremos por nosotros mismos para que obtengamos hermanos esa fuerza y ese poder que Dios nos da para que en estos momentos difíciles podamos seguir adelante el tema siempre es el mismo hermano y hoy esta mañana hablaremos también de cómo está el mundo tan corrompido ahora lo hacemos no con el único propósito porque vamos a hablar de palabras muy bonitas pero ahí en su casa al secho a la puerta están siempre los malos queriendo acabar con cada uno de nosotros y que podamos nosotros hermanos estar conscientes que lo malo no podrá hacer nada con nosotros si realmente estamos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesús lo que vamos a hablar hermano por usted y por mí y por esas necesidades que usted tiene oremos para que sea nuestro Señor Jesús fortaleciéndole a usted siga siempre hacia adelante y con cuál intensificar esta mañana si amistito bien contento bueno que así sigan contentos sigamos contentos siempre hay alguien hermano o hermana que tenga alguna necesidad que quiere ponerla hágalo hermano o hermana con toda libertad el Señor Jesús el mismo de ayer de hoy por todos los siglos y no se canse no se canse porque el día que usted deje de pedir ese día se va a acabar por lo que están pidiendo y no va a acabar muy bien pero que mejor pidamos y pidamos continuamente y sabiendo que pronto recibe